La educación en general, de los nuevos desafíos que enfrenta la educación, de un sistema educativo que hoy está viciado, un sistema educativo que ha llevado en estos últimos años a que la calidad educativa y de nuestros egresados no sea la que todos deseamos para que la función que tiene la educación, que es formar al ciudadano, pueda ser lo que todos deseamos, que sea un ciudadano competente, un ciudadano que sepa defenderse en la vida, que sepa formar una familia, etc. En base a eso y pensando en los nuevos desafíos, tanto a nivel tecnológico como es internet y que hoy domina todo, como en los nuevos estudios como es la neurociencia, plantear desde ese rol la educación y plantear un nuevo sistema educativo apuntando primero a aquellos que somos formadores de formadores como son los institutos de educación superior, luego por supuesto se va a llegar a primaria y así de la misma manera que se puede ir creciendo en la calidad. Por supuesto que es una cuestión integral en la que deben participar muchos actores, actores políticos, la sociedad, la familia, nosotros los docentes, pero bueno, alguien tiene que dar el puntapié y yo creo que es necesario para poder cambiar un país.